La esperanza es el ser con plumas que anidan el alma y canta una melodía sin palabras y nunca concluye del todo y la canción más dulce en ráfaga se oye pues debe estar molesta la tormenta que logra abatir al pájaro que nos mantenía cálidos la escuché en la gélida tierra y en el más extraño mar aunque jamás en los confines pidió una astilla de mí Música Música Música